Por ejemplo, vamos al tema de los bienes. Yo siempre le digo a las personas constituyan el bien de familia, por ejemplo, que es de la vivienda. ¿Por qué? Porque eso va a proteger tu casa. Yo creo que uno de los bienes más importantes que tiene una persona es su casa, las personas que puedan tenerlo. Entonces, instalando eso, haciendo el trámite del bien de familia, por ejemplo, ya no te pueden embargar tu casa por las deudas que sean posteriores. Todas las deudas que sean posteriores, deudas anteriores, no te van a poder embargar. Entonces, esa es una forma de saber. Otra forma es, por ejemplo, con esto de saber si una persona tiene deudas. Muchas personas que las llaman por teléfono por deudas, que en algunos casos no existen. Viste que te llaman por teléfono, estudio jurídico, usted debe, y te mandan un mensaje, te atosían. Y ahí tenés dos personas. Personas que deben y personas que no deben, que pueden caer incluso en estafa, o muchas veces de que están mal afectadas. O da... A ver, hay personas que responden bien ante esta situación y la manejan bien, a ver, emocionalmente y... Bien educados o bien respaldados con el conocimiento. Y gente que no, que se pone muy nerviosa, que piensa que va a perder todo. ¿Cómo? ¿Qué pasos hay que seguir ante estas situaciones? A veces extorsivas, ¿no? Exactamente. Muchas veces son extorsivas. Incluso son ilegales este tipo de llamados cuando son totalmente atosigantes. Incluso llaman al trabajo, llaman a vecinos. Hay muchas de estas situaciones y hay que saber lo primero y principal. Que es que cuando te llaman te dicen, te vamos a embargar tu casa, tu auto, tus cosas. Y en realidad no existe un embargo sin una orden judicial. Entonces todas las personas que reciben un embargo cuando te llaman, yo siempre digo, a veces trato de transmitirlo de esa manera, que estén tranquilas. Porque no dejes de ser un llamado que muchas veces son estudios jurídicos. Entonces frente a esa posibilidad decirle, bueno, dame qué deuda tengo, decime de qué estudio estás llamando, porque podemos iniciarle una acción, por ejemplo, ante la defensa del consumidor, porque están invadiendo tu dignidad, están rompiendo tu dignidad como persona, más allá de que tengas deuda. O sea, hay formas para cobrarle. Exactamente. Hay formas y vías para cobrar una deuda. No vale todo en este abanico de posibilidades de hacer lo que las empresas, muchas veces por una deuda, comienzan a hacer, que utilizan call centers para que te comiencen a llamar. En estos casos se puede hacer eso. Y después, también relacionado a esto, es que si vos sabés que tenés una deuda o te llega una notificación que ya es judicial, bueno, a no dejarse estar, porque muchas veces pasa que se confunden las dos cosas. Es decir, bueno, no, me llaman o me mandaron un papel y no sirve de nada. No. Ya cuando te mandan una notificación, que ves que tiene un sello del Poder Judicial, sea de Jujuy o de cualquier otra provincia que te puede llegar, bueno, ahí sí ir a actuar e ir justamente con un abogado de su confianza para ver qué es lo que está pasando. Ahora, si son solamente llamados, hay que tomárselo tranquilo, no hay que exaltarse, sobre todo a las personas mayores, porque muchas veces le pasa a las personas mayores. Porque son los más pasibles de ser estafados, ¿no? Obviamente se abusan, obviamente, y se aprovechan de que son personas mayores de edad y demás. En esos casos, cuando supongamos que llega un llamado a la casa de una persona mayor, diciéndole que ha contraído una deuda, esta persona no recuerda si efectivamente tiene esta deuda o no, en esos casos, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona que recibe el llamado? Porque puede que efectivamente exista la deuda, como puede que no, y estén intentando estafarlo, ¿no? Entonces está bueno saber o tener en cuenta que, digamos, cómo saber identificar una llamada que sea real y una llamada que sea una posible estafa, por ejemplo. Tal cual. En principio, las personas que son mayores, muchas veces, mientras vas adquiriendo más edad, eso es pasible de tener deudas. Entonces, en primer lugar, estar informado sobre la deuda. Si son deudas, y acá vamos con temas ya técnicos, pero que es importante estar informado. Las deudas prescriben. Es decir, que vos pudiste haber tenido una deuda, por ejemplo, de tarjeta de crédito, y que vos ya dejaste pagar hace cuatro años, esa deuda está prescripta. ¿Qué significa? Que el banco o el acreedor dejó pasar tanto tiempo y no te la cobró de la manera que la tenía que cobrar, que ahora ya no te la puede cobrar. Claro, no tiene acción de reclamo. Y acá es donde viene, y para entender qué pasa con estos estudios. No existe acción de reclamo, se cayó la acción. Ahora, si la persona atiende el teléfono y paga, ese pago es válido, porque justamente el derecho sí lo tiene, pero no tiene la acción. Es técnico, pero lo importante es estar informado. Si tienen más de tres años, por ejemplo, una deuda de tarjeta de crédito, no tenés obligación de pagarla. Ahora, si pagás, no podés pedir la devolución de la plata, y por eso es que llaman estos estudios, porque saben que están prescriptas estas deudas, pero saben que si reciben el pago, el que paga mal paga dos veces.